Pero a nosotros no nos dan fecha y a nosotros nos ocupamos, necesitamos dinero, nosotros ¿qué vamos a hacer también? ¿Cuánto tiempo tienen? Ya van a hacer tres meses, ni un peso ni nada, no sabemos ni ayuda de nada. ¿De qué es el comercio? Es de fruta. ¿De fruta? ¿Cuántos comerciantes son los que se concentran en los carritos? No, pues sí, ¿cuántos? Somos cien negocios. Cien casi los que... ¿Entonces ustedes van a seguir en pie ahorita? Sí, ahorita nosotros ya queremos salir el lunes, el lunes nosotros vamos a salir a vender, quiera o no quiera, porque no tenemos ya dinero, ya no hay ni un peso para sobrevivir. Comerciantes se les ha atendido, en el caso de aquí veo caras y gentes que están en alguna manera y se les ha pedido desde el día de ayer que pasen a la dirección para ver lo de los apoyos. Tenemos ya gente y eso es lo que se les ha pedido. Obviamente, de abrir ahorita el centro histórico, no hay ahorita todavía condiciones. En el carro de los carritos del centro histórico sí hay una situación, son las de cuestión de mayor riesgo. Probablemente los comerciantes puedan respetar las situaciones, pero luego nos enfrentamos a una situación entre la misma ciudadanía. Entonces, como va a ir la cuestión de riesgo, es como se va abriendo. Lo que queremos es que nos apoye o nos deje trabajar como Dios mata, que nos deje vender los retos, lo que es, porque nosotros somos del pueblo, nosotros sí tenemos hambre, tenemos familia, tenemos hijos, sí se va a deportear, o tiene presupuesto, tiene dinero, uno no patrón. Yo le digo a la siguiente, ya tenemos tres meses sin trabajar, casi tres meses, y entonces ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando buscan todo acá? Sin trabajar, entonces el gobierno según nos da una feria, según, pero no nos alcanza porque tenemos familia, señoras. Entonces, nosotros le pedimos a usted que ya nos deje trabajar, que ya se deje de cosas tristes. El gobierno sí tiene que comer, ella sí tiene su trabajo, ella está ganando dinero. Los diputados tienen poder uno no, nosotros estamos a lo que ganamos, pues, y ya estuvo. Nosotros queremos que el gobierno se sensibilice con nosotros. Porque nosotros no tenemos que jugar, que ella tiene las notas. Ella está ganando, ella está ganando, nosotros no. Yo les pido, les vuelva a decir, ese es el esquema que hay ahorita, hay una presión por parte de ustedes, la respeto. Hay una situación por parte de ustedes, lo es para que me escuchen, pero no es para que nos den, nada más quiero puntualizar, los apoyos se han dado a otros comerciantes, sí se han dado, algunos de ustedes han salido, no ustedes, sino cuando digo ustedes, algunos de los de ahí han sido beneficiados porque estaban registrados en Albuquería. En este momento, el apoyo es para el centro, Carrito, la nave forciana, los que no han trabajado. Que somos nosotros.